Exclusiva noticia. Habla el patriota en Vox. Amigos, todo está abierto, Vox ha tenido una semana dura con Javier Ortega Smith, que se incorporará a la fiesta y a un acto político en Madrid, siendo despedido como secretario general, el garante del partido de Abascal, George Meloni, fue confirmado a través de un vídeo tras ganar las elecciones en Italia, mientras que Vox aseguró que la intervención telemática de Donald Trump se suma a la sorpresa. Los verdes han estado en contacto con el entorno del expresidente en Estados Unidos, el Titán, y nunca han estado más directamente involucrados en el día a día del partido español. Para ser precisos, Vox está lleno de contenido difícil y también el cierre de Viva 22 para dejar espacio al líder húngaro Víctor Orbán, el líder más dudoso de Europa y más cercano a Putin. En su breve discurso, grabado en el avión, el patriota defendió la frontera y la agenda conservadora y agradeció a Santiago Abascal su increíble trabajo. Todos vivimos una situación única. Ha afirmado que hay que defender nuestras fronteras y la agenda conservadora y ha añadido que España es un gran país y quiere que lo siga haciendo, por lo que ha vuelto a felicitar a Vox y a sus dirigentes. En una semana especialmente tumultuosa de cambios en la cúpula, el partido de Santiago Abascal se ha acercado a un macroevento en el que las formaciones se han aprovechado al máximo para crear una imagen fuerte y unida del grupo. A través del recinto MADCUL de Valdebebas, donde Vox inauguró el sábado el evento Viva 22, al acto asistieron muchas familias de todo el país y los líderes del grupo acudieron para acercar su espíritu de lucha, dijo la persona. Más específicamente, Ortega Smith. Los líderes de la formación parecían más cercanos a sus combatientes, quienes apreciaban con razón el carácter de Ortega Smith. 11.500 personas visitaron el grupo este sábado y se esperan alrededor de 35.000 para el final del fin de semana. Dejó el cargo con el apoyo incondicional a su sucesor, Ignacio Garriga. Y tú mi amigo, ¿qué opinas?